Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de las 8 normales de Michoacán radicalizaron sus acciones y con autobuses que mantenían secuestrados y camiones de carga, bloquearon durante más de 3 horas el cruce del libramiento norte con la carretera Morelia-Salamanca. Encapuchados, los manifestantes recalcaron que la determinación de movilizarse se debe a la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus peticiones, entre las que destacan la ampliación de la matrícula escolar, respeto al promedio bajo y la aplicación del curso propedéutico. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El conflicto que sostienen desde el mes de octubre padres de familia adheridos unos a Antorcha Campesina y otros a la CENTE, en la Escuela Isaac Arriaga de Morelia, se desbordó este lunes y con bloqueos a la circulación frente a Casa de Gobierno, se exigió poner un alto ya a esta problemática. El ingreso hoy del director designado desde el mes de octubre a este plantel por parte de la Secretaría de Educación causó la indignación de los afines al grupo antorchista que buscan la permanencia de profesores de esta organización, por lo que tuvo que ser resguardada la Secretaría de la Escuela por Policías Antimotines. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Silvano Aureoles Conejo presentó este lunes ante el Instituto Electoral de Michoacán su solicitud de registro como candidato al Gobierno del Estado por el partido Encuentro Social. El pasado 19 de marzo, Silvano Aureoles presentó su registro ante el IEM como candidato del PRD al Gobierno del Estado y se espera que en los próximos días lo haga también por el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, con quienes se encuentra en negociaciones que deberán concluir antes del 26 de marzo, fecha en que concluye la etapa de registro. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV. José Ascensión Orihuela Bárcenas se presentó la tarde de este lunes ante el Instituto Electoral de Michoacán, acompañado de senadores, diputados y simpatizantes a entregar su registro como candidato al Gobierno por el Partido Verde Ecologista, el cual irá en coalición con el Partido Revolucionario Institucional. Solicito ante este órgano mi registro como candidato del Partido Verde Ecologista de México al Gobierno de Michoacán. Presento ante ustedes la Plataforma Electoral de Michoacán de Ocampo, Partido Verde Ecologista de México, 2015-2021. Orihuela Bárcenas fue acompañado por el líder priista en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, y por el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Jonathan Zanata, y del candidato a diputado local por el Distrito 11 de Morelia, Ernesto Núñez, y ante ellos manifestó que la alianza PRI-Verde irá en esta contienda con respeto a la ley y a las instituciones. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV. Preocupante las declaraciones del expresidente de la República, Felipe Calderón, sobre los impedimentos que tuvo durante su mandato para combatir la delincuencia en Michoacán, señaló en Morelia el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Es como acusar que desde casa del gobierno, me imagino que se refería cuando se gobernaba por el PRD, desde ahí se llevaban las relaciones con el crimen organizado. Y entonces, ¿para qué era presidente de la República? Y entonces, ¿para qué tenía bajo su mandato el Ejército Mexicano, la Marina Nacional, la Policía Federal, los sistemas de inteligencia? Respecto a los señalamientos que hizo el ex Ejecutivo Federal de los gobiernos estatales coludidos con integrantes del crimen organizado, le hizo un llamado para que presente las pruebas de sus dichos ante las instancias correspondientes. Con la participación de 82 dependencias federales y estatales, así como asociaciones civiles y universidades públicas y privadas, la edición número 40 de la Kermes del DIF cumplió con las expectativas al recaudar más de 2 millones de pesos que permitirán la compra y donación del Centro Temáticos Infantiles para niños con discapacidad de todo el Estado. Se contó con la participación nutrida de diversas dependencias de gobierno, lo que marcó la diferencia. Además de que se propició la sana convivencia familiar, por lo que se reportó saldo blanco durante la jornada. La participación de los subsistemas DIF de los 113 municipios y nuevas atracciones, así como la instalación adecuada de los 212 pabellones, donde se expedió desde comida hasta productos agrícolas y áreas especiales para niños y adultos mayores, permitieron que el zoológico Benito Juárez se convirtiera este domingo en el sitio especial para la unión familiar de cientos de visitantes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.